de momento al bono de protección por la emergencia sanitaria de COVID-19 en Ecuador. La transferencia fue de 120 dólares por única vez. Por su parte, el presidente Lenín Moreno anunció hace pocos días una tercera fase con una inversión de 28 millones 436 mil 533 dólares para otras 236 mil familias. Y justamente para dialogar sobre este tema, damos paso ahora al ingeniero Diego Aldaz, viceministro de Inclusión Económica. Bienvenido, ingeniero Aldaz, a UCSG Noticias. Gracias por este espacio. Buenos días a toda la audiencia. Ingeniero, cuéntenos muy brevemente, los ciudadanos, ¿cómo pueden saber, cómo se pueden informar que son parte de este bono, que van a ser beneficiados a través de este bono? Sí, muchas gracias. Los beneficiarios que consideran que podrían acceder a este bono tienen varios mecanismos para conocer. Y lo que pedimos sí que sea siempre por los canales oficiales. Tenemos una línea gratuita que es el 1-800-002-002, que es a nivel nacional y es totalmente gratuita. Y con el número de cédula pueden conocer si son beneficiarios. Otro canal oficiales a través de la página web del MIES, existe un link que digitando el número de cédula pueden ver su condición de beneficiario. Y a través de las oficinas zonales y distritales a nivel nacional del MIES, personalmente, si es que están cerca de las oficinas, también pueden acercarse a conocer si es que son beneficiarios. De esto es muy importante mencionar que no es necesario ningún registro, ninguna inscripción. La selección de beneficiarios se realiza a través de una encuesta que realizó la unidad del registro social para determinar las condiciones socioeconómicas de las familias y determina qué personas están en condiciones de pobreza, de extrema pobreza y vulnerabilidad. Ingenieros, ¿en qué puntos de la ciudad se puede recibir este bono? Los bonos se reciben en toda la red del sistema financiero nacional. Ahí existen más de 10 mil puntos de pago a nivel nacional. Son los bancos públicos y privados y especialmente son los bancos que están, los bancos del barrio, los bancos que están en las tiendas, en los abarrotes, que eso permite que cobren en su localidad y no se movilicen, no gasten en transporte y sobre todo eviten aglomeraciones. Es muy importante esto porque además se genera una reactivación de la economía local de cada barrio, en cada tienda, seguramente los beneficiarios que cobran de una vez compran alimentos en estos almacenes o en estas tiendas. ¿Existe algún plazo para poder cobrar este bono? El bono se comenzó a pagar desde el mes de febrero. Tenemos 60 días para pagar. Se va a pagar durante todo el mes de febrero y de marzo. Y ahí le agradezco por topar ese tema que es muy importante. Los beneficiarios pueden cobrar por el último dígito de la cédula. Es decir, si mi cédula termina en uno, yo cobro el uno, el once o el veintiuno. Y como son dos meses, prácticamente son 60 días, tendrían seis días para cobrar. Si no puedo cobrar un día, tiene que esperar al siguiente turno para que pueda cobrar. Ok. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir este bono de protección familiar? Sí, ahí es importante recalcar, de pronto no es muy identificado la unidad del registro social. Es de esta unidad que se encarga de hacer un levantamiento de información. ¿Qué significa esto? Que personal técnico visitan casas, los domicilios de las personas donde hay más concentración de pobreza y realizan un levantamiento de información para conocer sus condiciones. O sea, hicieron un estudio antes. Exactamente. Hay un estudio preliminar para determinar las condiciones socioeconómicas y conocer en qué condición se encuentra. Es decir, si es que se encuentra en condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. Y además, no es solo esto, ¿no? O sea, además viene un cruce de información con una serie de información adicional con otras instituciones públicas. Por ejemplo, se cruza con el IES, con las bases de datos del IES, del ISFA, del ISPOL, para determinar que además de estas personas se encuentran sin ingresos porque no están insertadas en el mercado laboral formal. Entonces, hay algunas condicionantes que prácticamente nosotros determinamos los beneficiarios y el IES, a través del call center, a través de mensajes de SMS, se les notifica a sus teléfonos que son beneficiarios y se les explica la modalidad de cobro y los puntos de pago. ¿En qué se basaron las dos primeras fases, ingeniero? La primera y la segunda fases del Bono de Protección Familiar, bueno, tuvo la misma metodología, con el levantamiento de la información del registro social, las personas que en ese momento estaban en estas condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. ¿Por qué se extiende una tercera fase? Es precisamente porque existen todavía personas a las que no se ha podido llegar y en la actualidad existen los recursos para poder atender a estas personas. El gobierno muy preocupado por estas personas en esta triple crisis, lo que es económica, social y sanitaria, y que estas personas obviamente han sido afectadas, sus ingresos económicos por el COVID. se preocupa de que tengan un apoyo económico para la reactivación familiar. ¿Todavía hay tiempo para que otras personas puedan acceder a este bono? Tal vez no estuvieron al tanto, ¿verdad?, acerca de este bono. A lo mejor no los recibieron en su casa, no se pudo haber hecho el estudio. ¿Hay todavía momento para que familias puedan acceder a esta remuneración? El registro social está en un levantamiento permanente de información. No, ya se cumplió con una primera y segunda fase el año anterior. En febrero y marzo estamos cumpliendo con una tercera fase. Y en el mes de marzo y abril va a haber la posibilidad de que exista una cuarta fase con 242 mil familias adicionales. En estos precisos momentos se está elaborando la base de datos con la información que se ha obtenido de la unidad del registro social. Y en el transcurso de los días se les notificará a los beneficiarios a través, como le digo, de mensajes SMS y de llamadas telefónicas para informarles que han sido seleccionados como beneficiarios. Bien, quiero agradecer al ingeniero Diego Aldaz, viceministro de Inclusión Económica, por habernos acompañado aquí en la primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias, a las órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero. Y con esto damos por concluida la primera emisión.